A ver si se apuran, a ver si se apuran. Abuelo, voy a pedir, no problemas, pero bueno. Gracias, abuelo. No, Charo, no. No, no. Yo voy a ir a la ventana porque si no me mareo y me mareo. A ver, ayúdame. Ayúdame acá. Pasa. Cuidado, por favor. No, bote mi cartera así, chito. No, papá. Cuidado. Doña Planchesca, nos vamos a la playa. Papita, nos vamos a la playa. Ay, nos vamos, pujiquita. Papita, a ver si se apuró, a ver si se apuró. Bueno, somos para esto. Lo siento, este armatoste tiene que ir a bodega. Ay, señorita, lo va a devolver, ¿no? O sea, mamá, yo se lo he comprado. Pero usted dejaba sin elé, por favor. Compramos boletos con tanta premura que no encontramos buenos lugares, buenos sitios. No importa, Peter, ya te lo dije. Disfrutemos de las cosas simples de la vida. Disfrutemos en plural. Ay, 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 ay. Ay, pero Charo. Ay, que me haga la derecha. ¡Que me haga la pichi! Es que ya no puedo aguantar más. Tranquila, no es el momento. Este viaje me pone nostálgico. ¡No! ¡Ey, ay, ay! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Soy un incomprendido! ¡No, ya, ya te cuido! ¿Lo entiendes? ¡Ya, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ¡No, ya, 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 ya! Tribulación, procedo para el DPE. Tribulación, procedo para el DPE. Tranquila, palomita. Nada te va a pasar. Yo estoy aquí para protegerse. ¡La chava tiene teléfono! ¡La chava tiene teléfono! ¡El avión se va a caer! ¡El avión se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Que el avión se va a caer! ¡Porque la chava no lo puse en modo avión! ¡Que la chava tiene teléfono! ¡Y no sabíamos! ¡Lo tenías escondido, chava! ¡No podemos ver! ¡Es de último modelo! ¡Es de último modelo! ¡Nada, por favor! ¡Es de último modelo y al Jaimito le dio tremendo ladrillo! ¡No! ¡Es la verdad, chava! Señores pasajeros de Aerolíneas Pajarito, por favor ajustárselos los cinturones. Hola, 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 sí, hola, ¡eh! ¡Se me han tapado los oídos! ¿Qué? ¡Se me han tapado los oídos! ¡No te escucho, sobrino! ¡Se me han tapado los oídos! ¿Qué? ¡Que se me taparon los oídos! ¡Qué! ¡Se me han tapado los oídos! ¡Qué! ¡Se me han tapado los oídos! ¡Se me han tapado! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Se me han tapado los oídos! ¡Ay, qué pasó! Ay, tranquilos, muchachos. Solo fue una leve turbulencia. ¿La turbulencia? No me miren, camina. ¡Dios, Dios santo! ¿Qué? Esto es lo que no me gusta de viajar en avión. Claro, pues. No hay por qué alabarse. Ya le dije que las turbulencias solamente son un cambio de presión. ¡Ay, Dios santo! ¡Es el fin! ¡No! Ay, no. No puedo dejar huel para mi junior. No puedo morir sin haber conocido el verdadero amor. ¡No pare! ¿Y nuestro amor? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Todo esto es culpa de doña Francheca que nos obliga a hacer este viaje sin retorno. ¡Ay, palomita! Ahora sí nos vamos a volver a encontrar. ¡Arriba, guava! Peter, estoy preocupada. Ni siquiera cuando viajé a Las Maltivas no vio tanto el adiós. Madame, si esto fuera el adiós, no quisiera ir sin antes decirle que... Buenas tardes, les habla su capitán. Eva ha pasado la zona de turbulencia, que este es mi primer vuelo y la verdad es que estoy un poquito asustado. ¿En qué clase de aerolínea estamos? Ya le dije que por el apuro... Peter, ¿qué era lo que tenías que decirme? Bueno, yo, yo... Dios mío, con tanto susto me han empezado a sudar los pies, lo siento. ¡No, no, no! 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 Señores pasajeros, estamos experimentando una leve descompensación en la cabina y tendremos que regresar al aeropuerto Jorge Chávez para solucionar el impase. Gracias por preferir aerolíneas, Pajarito. Peter, por el amor de Dios, ¿qué hacemos en esa cafetera? ¿No pudiste conseguir algo más decente? Apenas lleguemos al Jorge Chávez, nos cambiamos de aerolínea. ¡Ay, qué presidencia tan horrible! ¡No, no, 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 no! Este avión es otra cosa. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!